buenas gente en esta ocasión veremos una de las últimas joyas que se estrenaron en 2023 así es hablo de tu header again a lex fortland story que por cierto este no es el primer proyecto de sus desarrolladores ya que en el pasado habían hecho un remake del fan game de retunto freddy's 3 así que si este vídeo llega a los 5 mil likes o a las 100 mil visitas le estaré en este fan game ahora sí vayamos a ver la historia de este juego nuestra historia comienza en 1968 con oscar un experto en robótica que se encontraba en su peor momento ya que sería despedido por lo que necesitaba ayudar urgentemente en eso aparece una entidad que le ofrece ayudarlo pero a cambio quería tomar algo de su hijo obviamente oscar se niega el trato pero la entidad lo convence diciéndole que si no lo hace podría perder a su familia gracias a que éste no tendría empleo por lo que no podría mantener a su familia ahora nos remontamos en 1994 aquí se nos presenta nuestra protagonista llamada ashley donde nos presenta su tesis enfocado en una investigación sobre un caso delicado sobre desapariciones de niños en la ciudad de montreal en 1990 en ese año ashley fue a interrogar a varias personas de la comunidad varios le dijeron que el restaurante el ex fondland tenía relación con el caso por lo que en 1994 consigue trabajar ahí en su primera noche recibe una llamada de su madre que por cierto es la gerente de este lugar ella le comenta que algunos empleados se han percatado que los animatrónicos actúan de forma reciba e incluso uno le dejó a una joven la pierna fracturada mientras avanzamos en el juego se nos revela el pasado de ashley resulta que en el pasado conoció a un nuevo amigo llamado harlan un chico que ha pasado por muchos sucesos horribles su hermana desapareció y su madre falleció en un accidente automovilístico esto afectó mucho a harlan y a su padre pero ahora considera a ashley como parte de su familia en la actualidad harlan se siente deprimido a tal punto que ya no quiere seguir con esta vida en ese momento aparece la entidad y le ofrece una familia a lo que harlan acepta y ahora se encuentra posiguiendo a uno de los robots si te interesa saber el desenlace de esta historia te recomiendo quedarte hasta el final del vídeo para ver si ashley podrá resolver este caso y si las almas de los niños podrán descansar en paz pero antes suscríbete si te encanta este contenido así me ayudarás a seguir subiendo vídeos ahora vayamos por los controles de este juego que más mi gente linda antes de comenzar con las mecánicas es necesario conocer los controles que usarás en las noches y en los minijuegos en las noches ocuparás presionar la tecla control para utilizar la linterna en las cámaras y la tecla x que servirá para tomar una pastilla las pastillas serán un recurso importante para la noche ya que te ayudarán a no tener alucinaciones estas alucinaciones afectan tu vista y el cursor del mouse ya que éste se moverá sencillo esto sucede cuando nuestra barra de vida de pánico está aumentando por lo que una pastilla te ayudará ojo que las pastillas son limitadas contamos con tres en cada noche así que administralas aviso que la barra de pánico aumenta cuando entra un animatrónico a nuestra oficina al igual que la barra de toxicidad si la barra de toxicidad llega a su límite estarás muerto así que evita a tiempo completo los animatrónicos y por último en los minijuegos ocuparás presionar la tecla w a s y d para moverte en el mapa y la tecla enter servirá para interactuar con el entorno ahora que ya sabes esta información pasemos con las mecánicas comenzaremos con alice este personaje estará en la cámara 2 para evitarla solamente deberás ponerle su música por toda la noche si se llega a detener su música deberás rebobinar la cinta para que vuelva a producir la música si no haces esto rápido ella se empezará a mover hasta irse de esa cámara y ya no la vas a poder evitar aquí les demuestro cómo se hace es y 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 El siguiente personaje es Jong-kun, este personaje entrará por la ventilación, si ves que está a punto de entrar a la oficina, o si escuchas que ya está en la oficina, deberás ir rápidamente a apagar las luces, y las vuelves a prender cuando se vaya, aquí les demuestro como detenerlo. El siguiente personaje es Leic, si lo ves en alguna de las cámaras, tendrás que alumbrarle para que retroceda, si llega a tu oficina, tendrás que alumbrarlo rápidamente para que se vaya, aquí les demuestro como evitarlo. El siguiente personaje es Alex Graham, si escuchas que está en tu oficina, tendrás que apagar las luces y las vuelves a encender cuando te vayas, aquí les demuestro como detenerlo. El siguiente personaje es Chick, ella se moverá por los conductos de ventilación del lado izquierdo, para evitarla solamente debes utilizar el audio en la cámara más alejada de la oficina, que en este caso sería el de la cámara 17, pero ojo ya que el sonido de una cámara tiene un límite, si se acaba la energía, deberás llamarla en otra cámara alejada, aquí les demuestro como detenerla. Hola, follow my voice to find a safe spot. Hola, follow my voice to find a safe spot. Y el último personaje es Hayden, para evitarlo tendrás que utilizar el audio en las cámaras más alejadas de la oficina, que en este caso sería la cámara 9, igualmente recuerda que el audio tiene un límite, por lo que deberás usar otra cámara lejana de la oficina, si por algún motivo llega a la oficina, deberás activar el audio rápidamente en la cámara 5, aquí les demuestro como se hace. Hola, follow my voice to find a safe spot. Ahora que saben las mecánicas de los personajes, les demuestro como se hace. Es hora de ver como desbloquear el final bueno, ya que es muy importante saberlo para desbloquear la última noche, así que vayamos a por ello. Hola a mis putitos, ha regresado el mesías del canal, el salvador, su dios, el único que puede revivirlo con un solo segundo de presencia, el que tiene que cargar con este canal y mucho más, así es, ese soy yo, el asistente de la verga, quien sacara a este canal en decadencia, y eso no es un chiste es una realidad que nadie quiere aceptar, no como los conformistas de mierda que creen que 10 mil visitas en este canal es suficiente, no 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 pinche mentalidad conformista, por culpa de esa gente youtube nos va a pagar 10 pesos al mes, no 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 ya vieron, me salí del tema, ahora déjenme repetir mi intro, hola, espero que estén mal pinchis jodidos, porque a mi me acaban de acusar de extorsión testicular, pero no me arrestaron, así que eso si es bueno, pero bueno, en esta ocasión les diré los pasos para desbloquear el nuevo final de la noche 6, que también te ayudará a desbloquear la última noche, o eso me dijo el baboso de 200, yo que voy a saber no juego estas mamadas, en este minijuego seremos un conejo pobre mugroso y granjero, que no le importa nada más que las zanahorias, por pendejo, por eso es pobre y mugroso, así que tu objetivo será recolectarlas y evitar agarrar otras cosas y ya, pero a nosotros nos interesa sacar ese final nuevo, por lo que te gastarás tus monedas, que dan para entrar al arca de vieja como tu vieja, y en la última oportunidad vas a notar algo extraño en el minijuego ya que ahora habrá un nuevo objeto cayendo este siendo una cabeza fea y mugrosa como la tuya, por lo que la vas a tomar para así desbloquear el secreto para nada secretoso, en este minijuego no muy secretoso deberás buscar al alma del niño para hablar con él y así cumplir uno de los requisitos para desbloquear el nuevo final y ya. ¡Gracias! 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 El segundo putijuego se encuentra en la noche 4, en la que te pones en 4, jajaja que rico, en esta noche deberás ir a la cámara 9 y le darás un click al paperpal del coyote, no al youtuber, así irás al próximo putijuego donde se trata de penetrar a los maleantes en el viejo oeste, como en animan estudios. Pero no le dispares al conejo, aun así esto no importa ya que al igual que el anterior minijuego, deberás gastarte todas las monedas hasta que juegues la última oportunidad, donde notarás que hay un acosador ahí, por lo que le darás un click para entrar al siguiente putijuego secreto, que igualmente se gana en cuanto encuentres a la vístima. ¡Suscríbete al canal! Y en el tercer putijuego se encuentra en las 5 noches con Freddy, digo noche 5. En esta noche irás a la cámara 8, porque te pusiste en 4, pero por 2, para así desbloquear el último minijuego, que se trata de memoria, si tienes mala memoria pues ya valiste porque lo pendejo no te lo puedo quitar, por lo que no hace falta explicar como se juega esto, solamente encuentra el paratiempo, para no valer verga. Y cuando juegues la última oportunidad, verás la foto de una niña, y automáticamente vas al último putijuego secreto, donde tu objetivo será encontrar la última víctima que se hizo la vístima. ¡Suscríbete al canal! Al completar estos pasos solo quedara ganar la noche 6 para así desbloquear el nuevo final ahora si de adeveras, y desbloquear la última noche ahora si de adeveras, ahora con esto mi chamba ha terminado, ahora toca esperar las visitas cabrón, para que me paguen, esas denuncias de extorsión no se pagan por si solas cariño, ahora pasen las cintas secretas de este juego de mierda. Bien, en esta sección del video se basará en encontrar las cintas que nos ayudará a revelar pedazos de la historia de este juego, estas cintas son realizadas por Rachel, la madre de Ashley, quien revela su plan de involucrar a Ashley en el caso del restaurante, para que así pueda enterarse de la verdad, así que veamos donde se encuentran estas 6 cintas, que están regadas en cada una de las noches principales. Ok, la segunda noche, y ahora no estoy tan emocionada. Ok, la segunda noche, y ahora no estoy tan emocionada. Let's hope our shiny friend doesn't leave stage tonight. Ok, la segunda noche, surprise me. Everything's running like clockwork, it's your third night here, phew. Um, well, everything's pretty boring during the- Thursday. Before I concentrate myself, the faster I'll get through this bitch. Hey Ashley, you're- Hey, hey Ashley, excited for your first week to end? I was thinking of, you know, taking you to Idaho when you finish your last shift or- Alright, you can do this, Ashley, it's your final night here, and you're doing this for the chick, and for mom. If only I knew what she was going to do. ADrive and aDrive and aDrive one fighting Tabakado. Uh he 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 ha ha ha. Okay, go about it here. Alright, next time. Oh dear, you were too slow. Oh dear, you were too slow. Oh dear, you were too slow. You can't leave us like this. Oh dear, you were too slow. Oh, good riddance. Oh dear, you were too slow. 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 Gracias por ver el video.